Hoy veo en las ventanas de tu alma Unas manos que me dicen tócame Y aunque digas lo contrario ven tu cara Unos labios que me dicen bésame Ya unos días han pasado y en tu casa Están felices porque estás lejos de mí Y a diario te lo dicen en la cara Que no soy un buen futuro para ti Que sí, yo sé por qué me desprecian así Pero si es tu voluntad alejarte de mi vida Solo dime y no sabrás de mí Te olvidaré y viviré sin ti No volveré Tendrás tus noches muy amargas Me extrañarás cada fin de semana Y no sabrás de mí Te olvidaré y viviré sin ti No volveré Pero me irás preguntando a tu almohada ¿Qué será de ti mañana? Y la miel no te sabrá nada Si sigues sin mí Ya decídete chiquitita Y si, yo sé por qué me desprecian así Pero si es tu voluntad alejarte de mi vida Solo dime y no sabrás de mí Te olvidaré y viviré sin ti No volveré Tendrás tus noches muy amargas Me extrañarás cada fin de semana Me extrañarás cada fin de semana Y no sabrás de mí Te olvidaré y viviré sin ti No volveré Dormiré preguntando a tu almohada ¿Qué será de ti mañana? Y la miel no te sabrá nada Si sigues sin mí ¿Qué será de ti mañana? ¿Qué será de ti mañana? Seguí sin mí, sin mí, sin mí, sin mí, sin mí, sin mí. Hoy es un día especial para ti y para mí, porque el amor de los dos lleva un año haciéndonos vivir. Cosas tan hermosas que han hecho de mi vida algo muy feliz, algo amor. Tú me has hecho tocar con mis dedos en el cielo, y me has hecho sentir tantas cosas que están más allá de mi sueño. Gracias a ti comprendí que la vida es perfecta cuando tienes quien te ame así, como tú me amas a mí. Nunca voy a pensar en decirte adiós, sé muy bien que al hacerlo moriría de amor, sé muy bien que tú eres lo que quiero, y que sin ti de tristeza muero. Quiero estar siempre contigo, quiero nunca perderte, quiero amarte por siempre. Quiero estar siempre contigo, quiero nunca perderte, quiero tenerte a mi lado por siempre. Quiero estar siempre contigo, quiero nunca perderte, quiero amarte por siempre. Quiero estar siempre contigo, quiero nunca perderte, quiero tenerte a mi lado. Quiero estar siempre contigo, quiero nunca perderte, quiero tenerte a mi lado por siempre. Quiero tenerte a mi lado por siempre. Quiero tenerte a mi lado por siempre. Quiero Siempre contigo, quiero nunca perderte, quiero porque quiero no perderte, quiero ser. Quiero ser siempre contigo, quiero ser. Quiero ti adiós, quiero Alicia, quiero ser. Quiero se extraño, quiero ser. Quiero ser. Quiero ser. Dices que algo está pasando, que ya nada es igual Porque ya no hay mañanas que te hagas el desayunar Un café con sus galletas, eso es si bien te va Y en las noches siempre compra, ya no te quiere preparar Si sale en el fin de semana, que se enoje es normal Para todo pone cara, de que algo huele mal Dices, miras en su rostro, que algo quiere platicar Se le queda entre los dientes y nunca lo puede sacar Si piensas que te está engañando, deja ya de alucinar Te voy a dar este consejo y con el tiempo se le pasa Mándalo un día, te extraño, de mensaje al celular Con un corazón pintado, ese de atrás adorará Verás que estás equivocado, en tu forma de pensar Que si ella hace lo que hace, es que algo estás haciendo mal Y llévale cualquier detalle, fuera de un día especial Un beso tierno acompañado, eso si me va a gustar Con tres o cuatro chocolates, no se necesita más Verás que todos los problemas poco a poco se van a solucionar Ya me hablaste mucho de ella, y hoy te voy a demostrar Donde es que está el problema, y eso no te va a gustar Que le pongas para el gasto, no es toda su necesidad Ella lo que necesita, es el consejo que te voy a dar Mándale un día, te extraño, de mensaje al celular Con un corazón pintado, ese de atrás adorará Verás que estás equivocado, en tu forma de pensar Que si ella hace lo que hace, es que algo estás haciendo mal Y llévale cualquier detalle, fuera de un día especial Un beso tierno acompañado, eso si le va a gustar Con tres o cuatro chocolates, no se necesita más Verás que todos los problemas poco a poco se van a solucionar Ella lo que está esperando, es que le digas te amo Debe ser cuando Debe ser cuando Eso es todo lo que necesito Que le digas te amo Debe ser cuando ¿Por qué dejaste que me enamorara? De ti cuando ya no sentías nada ¿Por qué a mi alma haces llorar? Si no te hice nada Yo antes de estar a tu lado Tenía miedo al amor Ya antes me había lastimado Y fue difícil salir al sol Pero llegaste a mi vida Y todo cambió Cuando dijiste que contigo a mi lado Ya no habría dolor Yo te creí Nunca dudé Por ti suspiré hasta hoy ¿Por qué dejaste que me enamorara? De ti cuando ya no sentías nada ¿Por qué me enamoraste de ti? Y hoy te marcha ¿Por qué me enamoraste de ti cuando ya no sentías nada? ¿Por qué a mi alma haces llorar? Si no te hice nada Si no dices nada Si no dices nada ¿Por qué me enamoraste de ti cuando ya no sentías nada? ¿Por qué me enamoraste de ti cuando ya no sentías nada? ¿Por qué me enamoraste de ti cuando ya no sentías nada? ¿Por qué me enamoraste de ti cuando ya no sentías nada? Pregúntale Pregúntale Mejor que yo Pregúntale 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 Si ya se acabó Lo que una vez comenzó O si ya se encontró Un nuevo amor Dile que no es justo que se vaya Sin nada que hablar Dejando un hueco en mi alma Que no puedo llenar Pregúntale Pregúntale ¿Por qué fallé? ¿Por qué se fue sin dar razón? Si yo le di de mi amor Hasta perder el corazón Pregúntale ¿Por qué fallé? ¿Por qué se fue sin dar razón? Si le entregue de mi calor Aún más que el mismo sol Dile que no es justo que se vaya Ya sin nada que hablar Ya sin nada que hablar Dejando un hueco en mi alma Que no puedo llenar Pregúntale Pregúntale ¿Por qué fallé? ¿Por qué se fue sin dar razón? Si yo le di de mi amor Hasta perder el corazón Pregúntale Pregúntale ¿Por qué fallé? ¿Por qué se fue sin dar razón? Si le entregue de mi calor Aún más que el mismo sol Pregúntale Pregúntale ¿Por qué fallé? ¿Por qué fallé? ¿Por qué fallé? ¿Por qué fallé? O si simplemente Se murió el amor Se murió el amor Se murió, se murió, se murió Se murió el amor Se murió el amor Unas llaves pasando Por un lado de mi rozo Y unas uñas intentando Arañarme los ojos Una foto de nosotros Estrellándose en el piso Los detalles que te di Los avientas al pasillo Y eso pasa cada vez Tú y yo discutimos Y estoy harto de que siempre De que siempre sea lo mismo Que te inventes un pretexto Que de inicio a la pelea Me recuerdes a mi madre Mientras te quejas de mí Nunca faltan amenazas Los desprecios en la cara Burlándote de mí Y después pides disculpas Oyeron tanto a mi culpa Fueron tus sentimientos Que salieron de control Y después de tanto cuento Le damos un final Haciéndote el amor Y como me duele Chiquito Pero no más que a ti Eso pasa cada vez Que tú y yo discutimos Y estoy harto de que siempre De que siempre sea lo mismo Que te inventes un pretexto Que de inicio a la pelea Me recuerdes a mi madre Mientras te quejas de mí Nunca faltan amenazas Los desprecios en la cara Burlándote de mí Y después pides disculpas Porque nunca por mi culpa Fueron tus sentimientos Los que salieron de control Y después de tanto cuento Le damos un final Haciéndote el amor Perdona si te duela No te digo Pero ya no puedo estar Así contigo Amando al enemigo Manual en el enemigo Manual en el enemigo Manual en el enemigo Si sigo esperando Esperando El preciso momento Para decirte que te amo Cada día más y más Sigo soñando Con decirte un te quiero Y que respondas con un beso Lleno de felicidad Termino y comienzo Termino y comienzo a contar Los segundos Para confesar que te amo Tengo miedo y no puedo Decir lo que siento Y me quema por dentro La necesidad de que te amo Tanto, tanto, tanto Que ya no puedo más Música Música Termino y comienzo a contar Para confesar los segundos Para confesar que te amo Tengo miedo y no puedo Decir lo que siento Decir lo que siento Y me quema por dentro La necesidad de que te amo La necesidad de que te amo Tanto, tanto, tanto Que ya no puedo más Que ya no puedo más Música Entonces ¿Te das una oportunidad? Dime que sí Música 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 Hoy que te vuelvo a ver Puedo comprender Que no te olvidé Solo te oculté En una parte de mí En una parte de mí Que nunca pude ver Oh, que te tengo aquí Tan cerca de mí No puedo negar Y quiero preguntarte ¿Qué sientes al mirarme? Y no, no puedes negar No puedes negar Que aún me estás amando Tal y como yo te amo Si tan solo lo pensarás Un minuto de tu tiempo Podrías comprender Que lo nuestro es entero Si tan solo lo pensarás En un momento de tu vida Estoy seguro que a mi lado Volverías No puedes negar No puedo negar No es unbero de tu tiempo Pero no anyway No puedes negar O sea lo Si tan solo lo pensarás un minuto de tu tiempo Podrís comprender que lo nuestro es eterno Si tan solo lo pensarás en un momento de tu vida Estoy seguro que a mi lado volvería Tan solo piénsalo un momento Y llevemos nuestro amor Hasta el cielo Hasta el cielo Hasta el cielo Tal vez me vaya contigo o contigo Siempre y cuando me da todito su cariño No me importa si es alta, chaparra o placa Solo quiero que me de lo que me falta Estoy soltero Sin compromisos Soy muy feliz y muy sincero Hasta soy bueno con los niños Y ando buscando Quien se dañe de mis labios Muchas niñas me han besado Y otras ya me han coqueteado Pero a mi corazón me han conquistado Tal vez me vaya contigo o contigo Siempre y cuando me da todito su cariño No me importa si es alta, chaparra o placa Solo quiero que me de lo que me falta Tal vez me vaya contigo o contigo Siempre y cuando me da todito su cariño No me importa pecadera, morena o blanca Solo quiero que sea buena Para mi alma Hoy no más la tente Tal vez me vaya contigo o contigo Siempre y cuando me da todito su cariño No me importa si es alta, chaparra o placa Solo quiero que me de lo que me falta Tal vez me vaya contigo o contigo Siempre y cuando me da todito su cariño No me importa pecadera, morena o blanca Solo quiero que sea buena Para mi alma Tal vez me vaya contigo o contigo Siempre y cuando me da todito su cariño No me importa si es alta, chaparra o placa Solo quiero que me de lo que me falta Tal vez me vaya contigo o contigo Siempre y cuando me da todito su cariño No me importa pecadera, morena o blanca Solo quiero que sea buena Para mi alma ¡Ah, qué niñas! Tú sabes cuán arrepentido estoy De haberte dicho adiós De terminar con ese gran amor Que había entre tú y yo Y no te voy a mentir Y no te voy a mentir Pero mi corazón estaba confundido No sabía si era amor o capricho Lo que tenía contigo Sé que ya es muy tarde para pedir perdón Pero prefiero morir en el intento que perder tu amor Te pido me perdón Te pido me perdones por favor Te juro que no fue mi intención Yo sé que nunca voy a encontrar El amor que tú sabes dar El amor que contigo tendré Perdóname 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 Sé que ya es muy tarde para pedir perdón Perdóname 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 Pero prefiero morir en el intento que perder tu amor Perdóname Yo pido me perdón Te pido me perdones por favor Te juro que no fue mi intención Yo sé que nunca voy a encontrar El amor que tú sabes dar Te pido me perdones por favor Te juro que no fue mi intención Yo sé que nunca encontraré El amor que contigo tendré Perdóname 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 Dejé las puertas de mi corazón abertas Por si algún día querías volver Y decirme que me amas y que nunca me quisiste perder Y si lo intenté Pero alguien se supo quererme más que tú Más que tú El amor que tuve para ti Alguien más te lo ganó y no pude evitarlo El amor que tuve para ti Sin darme cuenta encontró quien le hiciera caso El amor que tuve para ti Alguien más te lo ganó y no pude evitarlo El amor que tuve para ti Ya te lo quitaron y me estoy enamorando Perdóname tener que decir Esto que quiero que sepas Que todo el amor que te di no lo tendrás cuando quieras Yo te esperé Si lo intenté Pero alguien se supo quererme más que tú Más que tú El amor que tuve para ti El amor que tuve para ti Alguien más te lo ganó y no pude evitarlo El amor que tuve para ti Sin darme cuenta encontró quien le hiciera caso El amor que tuve para ti Alguien más te lo ganó y no pude evitarlo El amor que tuve para ti El amor que tuve para ti El amor que tuve para ti Ya te lo quitaron y me estoy enamorando Te voy a tener que decir Esto que quiero que sepas Que todo el amor que te di no lo tendrás cuando quieras No lo tendrás cuando quieras No lo tendrás No lo tendrás No lo tendrás Sé bien que a veces mis palabras también te ofenden Y que el llanto que te causan es suficiente Para que me dejes Justo como un patricano con la soledad de este triste adiós Y con mi corazón que me dice gritos que fue mío el error Vengo a decirte que te amo, decirte que te extraño Decirte que mi vida está acabando Decirte que son la luna y las estrellas Me dicen que ya debo hacer que vuelvas Decirte que estoy muy arrepentido Y se me pide en el alma Yo te juro que no voy por volver contigo Música Para que me dejes Justo como hoy Platicando con la soledad de este triste adiós Y con mi corazón que me dice gritos que fue mío el error Vengo a decirte que te amo, decirte que te extraño Decirte que mi vida está acabando Decirte que el sol, la luna y las estrellas Me dicen que ya debo hacer que vuelvas Decirte que estoy muy arrepentido Y se me pide en el alma Yo te juro que no voy por volver contigo Vengo a decirte que te amo, decirte que te extraño Decirte que mi vida está acabando Decirte que el sol, la luna y las estrellas Me dicen que ya debo hacer que vuelvas Decirte que estoy muy arrepentido Y se me pide en el alma Yo te juro que no voy por volver contigo Y se me pide en el alma No, no puedo negarlo amor Estoy pensando en ella Aunque no quiera aceptar Sigue estando aquí No, no, no puedo lograrlo amor Que no me duela Es tan difícil de arrancarme Su recuerdo Te quiero y no se me hace justo Besarte a ti pensando en ella Solo dame tiempo Para sacarla de mi pecho Para arrancarla de aquí adentro Para dejar de estar soñando con su amor Solo dame tiempo Para huir de su recuerdo De acostumbrarme a tus besos Sé que al final mi corazón La va a olvidar Solo dame tiempo No, no, no puedo lograrlo No, no puedo lograrlo No, no puedo lograrlo amor Que no me duela Me es tan difícil arrancarme su recuerdo Te quiero y no se me hace justo Besarte a ti pensando en ella Solo dame tiempo para sacarla de mi pecho Para arrancarla de aquí adentro Para dejar de estar soñando con su amor Solo dame tiempo para huir de su recuerdo Y acostumbrarme a tus besos Sé que al final mi corazón la va a olvidar Te necesito No quiero estar solo Solo dame tiempo para sacarla con tu amor Solo dame tiempo Oh, 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 oh Chau, chau, chau Por más que intento acercarme a ti no puedo Intento sumar puntos y termino en ceros Tú no lo ni siquiera encuentras tu mirada Y pones mis pretextos para oír de mí Tengo tantas cosas que pudiera darte Entre ellos un gran viaje hasta mi corazón Pero tú ni siquiera me ves como amigo No logro descifrar tu código de amor Quisiera poder darte lo que tengo para ti Amor, caricia, besos y poderte hacer feliz Lograr que olvides si un día tú lloraste por amor Escúchame, es todo lo que pido por favor No sé ni cuánto tiempo podré yo más resistir La angustia de saber que tú no eres para mí Si el tiempo pasa y yo me lleno solo de dolor Ayúdame, no puedo más con esta situación Amor Amor Quisiera poder darte lo que tengo para ti Quisiera poder darte lo que tengo para ti Amor, caricia, besos y poderte hacer feliz Lograr que olvides si un día tú lloraste por amor Escúchame, es todo lo que pido por favor No sé ni cuánto tiempo podré yo más resistir La angustia de saber que tú no eres para mí Si el tiempo pasa y yo me lleno solo de dolor Ayúdame, no puedo más con esta situación Amor 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 Nunca imaginé encontrarte aquí En medio de este mundo En medio de mi mundo Tal vez en las estrellas Te hubiera encontrado entre ellas Pero no estuve ahí Nunca estuve ahí Sabes que ya estoy Enamorado de ti No quiero ni pensar Lo que pueda pasar Si tú no estás Y ahora ¿Qué te cuento? Tú me dices Que no puede ser Que es difícil para ti Creo que he llegado tarde a tu vida Solo el destino sabe que ser Con tu vida y la mía Yo sin tu amor me moriré Creo que he llegado tarde a tu vida Solo el destino sabe por qué No me dejes, no me olvides Porque siempre te amaré Música Y ahora Y ahora ¿Qué te cuento? Tú me dices ¿Qué te cuento? Tú me dices que no puede ser Que es difícil para ti Lo que he llegado tarde a tu vida? Lo que he llegado tarde a tu vida Solo el destino sabe que ser Con tu vida y la mía Yo sin tu amor me moriré Yo sin tu amor me moriré Yo sin tu amor me moriré Lo que he llegado tarde a tu vida Solo el destino sabe por qué No me dejes No me dejes, no me olvides Porque no te olvidaré Color de rosa fue La vida que viviste estando junto a mí En este mundo de artes y bajas De premios de encuentros De cosas que suben y bajan de precio Viví solo por ti Mi razón en la vida era verte feliz Pero de pronto te encuentro cambiada Algo te han metido Porque es que de pronto terminas conmigo Y solo te di de más Porque no lo supiste valorar Hoy dices que no me quieres Que quieres vivir una aventura Pero con el tiempo sabrás Que el amor se te fue Cuando estés desengañada Pues yo sé que esas cosas no duran Y de tarde pa' ya te darás Que el amor se te fue En realidad Y solo te di de más Y no lo supiste valorar Hoy dices que no me quieres Que quieres vivir una aventura Pero con el tiempo sabrás Que el amor se te fue Cuando estés desengañada Pues yo sé que esas cosas no duran Y de tarde pa' ya te darás Que el amor se te fue En realidad Que el amor se te fue No puedo seguir ocultando la verdad Es imposible ser cambiada Mi triste realidad Mi triste realidad Tu no mereces a alguien Que no te ame De lo que siento al corazón Tu bien lo sabes Juro que Yo hice hasta lo imposible Por lograr Arrancarla de mi ser Y así matar mi soledad No quiero que No quiero que Tu sientas Lo que siento yo Es lo mejor para los dos Decir adiós Es lo mejor No quiero ser el culpable De tu llanto amor La huella La huella ha sido imborrable En mi corazón De nada ha sido una pareja Sin ilusión Es lo mejor Mi amor ha sido prohibido Para alguien más Te juro Te juro que Te juro que no he podido Dejar de soñar En sus besos y caricias Que siempre he de recordar Es lo mejor Decir adiós Te juro que Yo hice hasta lo imposible Por lograr Arrancarla de mi ser Arrancarla de mi ser Y así matar mi soledad No quiero que Tú sientas Lo que siento yo Es lo mejor para los dos Decir adiós Es lo mejor No quiero ser el culpable De tu llanto amor La huella ha sido imborrable En mi corazón De nada sirve una pareja Sin ilusión Es lo mejor Mi amor ha sido prohibido Para alguien más Te juro que no he podido Dejar de soñar Dejar de soñar En sus besos y caricias Que siempre he de recordar Es lo mejor Decir adiós Es lo mejor Decir adiós Por las cosas Estas de la edad Por dudar De mi verdad Te fuiste ayer Te fuiste ayer Te gasté Mis brazos Por un amanecer Ahora cuentan Ahora cuentan Por ahí Que cambiaste Hasta tu forma De vestir Que a alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligalo a que te ame Como yo Construye con sus años De existir Hazle sentir Lo que en mi te gustó Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Música Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligalo a que te ame Como yo Construye con sus años De existir Hazle sentir Lo que en mi te gustó Inventame Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver si se te eriza Algo a la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser que un día Inventame inventa lo que un día Pudimos ser INVÉNTAME Sabe que me gusta, ignora que la sueño Me tiene como un loco, me trae raspando el suelo Sé que la conozco, está en mi corazón Y entre más días pasan, más grande es mi obsesión Ayer quise decirle, que siento que la quiero Y como siempre pasa, volví a callar por miedo De los que me rechacen, y ya no quiera verme No era el de propicio, y no quise moverle Mi mente es un desorden, se mueren mis ideas Ya no hay luz en mis ojos, al menos que la vean Las noches me las paso, fumando mi tristeza Debiendo del fracaso, pensando en mis flaquezas Quisiera que mis labios, rozaran con los suyos Decirle con un beso, mi amor soy solo suyo Pero no tengo suerte, me traiciona el valor Y prefiero la muerte, si no tengo su amor Ayer quise decirle, que siento que la quiero Y como siempre pasa, volví a callar por miedo Quiero a que me rechace, y ya no quiera verme No era el de propicio, y no quise moverle Mi mente es un desorden, se mueren mis ideas Ya no hay luz en mis ojos, al menos que la vean Las noches me las paso, fumando mi tristeza Debiendo del fracaso, pensando en mis flaquezas Quisiera que mis labios, rozaran con los suyos Decirle con un beso, mi amor soy solo suyo Pero no tengo suerte, me traiciona el valor Y prefiero la muerte, si no tengo su amor Entre el amor de ayer, ya todo se acabó Entre tú y yo, no queda nada Y te voy a suplicar, que por favor no insistas más Ya no pierdas tu tiempo, no lo conseguirás Y te preguntas por qué, es que yo no te quiero más Simplemente que también, existe en mi la dignidad Y es que no quiero, volver a equivocarme Volver no está en mis planes Ya no quiero, ya no quiero, ya es demasiado tarde Y es que no quiero, volver a vivir lo mismo Si ese era mi destino No pienso volver, a caer en este triste abismo Si me preguntas por qué, es que yo no te quiero más Simplemente que también, existe en mi la dignidad Y es que no quiero, volver a equivocarme Volver no está en mis planes Ya no puedo, ya no puedo, ya es demasiado tarde Ya no puedo, ya es demasiado tarde Y es que no quiero, volver a vivir lo mismo Si ese era mi destino No pienso volver, a caer en este triste abismo Hoy me haces falta En cada pedacito de mi almohada En la tedirla anchura de mi cama Hoy me haces falta amor En cada palpitar del corazón Hoy me haces falta Igual que ayer o cada día que pasa En el concierto, el sábado, en la plaza Hoy me haces falta amor En el mensaje del contestador Y al otro lado de la noche Mi alma se enfrenta al horizonte Abre las alas, cruza las aguas Llega el camino que te esconde Tú me haces falta amor En carne y hueso Tú me haces falta amor Hoy me haces falta Hoy me haces falta Para cantar en la melodía cansada Hoy me haces falta amor Para ponerte un beso a mi canción Hoy me haces falta Al solitario acorde en mi guitarra Al verso que se atora en mi garganta Hoy me haces falta amor Al agua que me nubla la visión Y al otro lado de la noche Mi alma se enfrenta al horizonte Abre las alas, cruza las aguas Llega el camino que te esconde Hoy me haces falta amor De carne y hueso Me haces falta amor Hoy me haces falta amor De carne y hueso Me haces falta amor El oxígeno del cuerpo se me va Recuerdo el adiós y tus palabras He intentado desistir de esta idea falsa De volver a ser Lo que un día parecía inmortal Averigua en qué momento te fallé Me doy cuenta que muy poco a poco fue Que perdimos el amor Que rápido llegó Lo puedo comprender Perdido para siempre Nada puedo hacer Ya no me ama Ya no me extraña Ella es la culpable Lo que me pasa Ya no me ama Ya no está más Y no puedo respirar No consigo resistirme Hace falta Averigua en qué momento te fallé Te doy cuenta que muy poco a poco fue Ya perdimos el amor Porque rápido llegó Porque rápido llegó No puedo comprender Perdido para siempre Perdido para siempre Y no puedo respirar Y no puedo respirar No consigo resistirme Hace falta Música 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 Gracias por ver el video